¡¡Finales! ¡Finales! ¡En el fin de semana! ¡Qué dicho! ¡Quiero pistas! ¡Ropa el ropa! ¡¿Ropa el ropa? ¡Ropa el ropa! ¡Ropa el ropa! ¡Ropa el ropa! ¡Yamos hace minutos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me vas a ir así a hablar! ¡Más moliste! ¡Muy bien! ¡Lo siento! ¡Yo tengo lugar! ¡Lo peor es que cogezco la tierra! ¡Lo peor es que esta teniendo saltar esta revés! ¡Usted va a salir rabo! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, ¡conferencia! 2, 1, 1, 2, 3, este es más de la rama, a la gente que está viniendo, causa... ¡Salud, salud! Ahí está, hasta la próxima. ¡Vámonos al norte! 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 ¡Es bien!